No sé para dónde, pero sí. Bueno, en teoría es un discurso muy duro contra el kirchnerismo, republicano, democrático. No sé si es republicano o democrático. Me tiene que convencer. ¿No te convenció hasta ahora? No, ahora me tiene que convencer de nuevo, porque la foto con Trump me mató. Que asaltó el Capitolio. Ahora sí. Esa foto me dio vergüenza. ¿Eso fue un retroceso? Esa foto me dio vergüenza. ¿Ahora hablaste con él? No, lo voy a hablar. Nosotros hablamos muy directamente. ¿Hace mucho que hablás con él? No, hace mucho, pero yo creo que anda jugando al bridge, no sé dónde anda. Además yo estuve con mi nieta. Pero nosotros tenemos un diálogo directo, sincero, es el menos que menos me ha mentido. Pero conozco su zona oscura, la conozco. ¿Cuál es esa zona oscura? Y Angelice y compañía, etc. Y además creo que yo soy más liberal social, yo no creo en el darwinismo social. ¿Y crees que va a ser candidato a presidente? Sí. ¿Se va a presentar? Sí, se le da, sí. Él dijo, primer tiempo. Y como él tiene pensamiento de fútbol, en el fútbol siempre hay dos tiempos. Te podés caer en el vestuario también, quizás. Sí, pero en general los partidos se juegan. Si no hay lluvia o no hay tormentas gigantescas, hay segundo tiempo. Y el segundo tiempo de él está esperando. ¿Cómo sería tomado por los socios de la coalición? No tengo idea, porque la verdad es que nosotros no jugamos al fútbol, hacemos política.